Hola mis queridos marsupiales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Fur, Fur para los compas y estamos en Crash Bandicoot 4 It's About Time. Como ya vieron en el título de este video, les voy a estar mostrando mezcla problemática que en realidad es el jefe Embryo, pero en esta ocasión invertido obviamente. Vamos a realizarlo, aquí lo tenemos y una vez superando el jefe vamos a obtener un atuendo boom muy cool que les mostraré al final, ¿no? Bueno, en realidad este jefe es bastante sencillo, yo suelo quedarme justo por aquí y bueno, lo dejo lanzar sus pósimas extrañas que obviamente si toca lo moradito vas a morir, así que no dejes que te toque, ¿ok? Ya sabes que aquí pues solo podemos recibir un golpe si no queremos morir, bueno, más bien no debemos de recibir ni un solo golpe para poder pasar el jefe sin morir, obviamente. Y todo tranquilo, aquí solo esperamos las cositas moradas y ahora va a lanzar otra vez estas cosas verdes, monstruitos. De nuevo me quedo por aquí y espero a que aviente sus cositas moradas de esta manera, cuidadito aquí, mira, cuidado con todo lo que va lanzando porque ya sabes si nos pega lo moradito moriremos. Una vez que lanzó todo, vamos a poder destruir estas cositas verdes para que solamente le quede un golpe pero va a utilizar sus pociones para transformarse en el Embryo clásico. Bueno, yo suelo quedarme por aquí más o menos para que nos ataque. A ver, vamos a esperar. Cuidadito con sus cosas verdes porque ya sabes que si te tocan morirás. Bueno, desde aquí nos van a dar a Cano y vamos a utilizarlo para empujar a Embryo fuera del escenario, ¿vale? De esta manera. Ahora, yo suelo quedarme por aquí más o menos para que Embryo no nos joda, espero. A ver, mira, ahí va a empezar a pegar a Cano. Doble salto aquí para pasar por acá. Cuidado con ese gran golpe que hace porque luego su onda expansiva, la onda que lanza, puede ser muy problemática. Vamos a utilizar a Cano nuevamente para derrotar a Embryo y listo. Solo le hace falta un golpe que ya sería el último pero es el más complicado porque es el más difícil de esquivar, obviamente. Miren, ya se pone loquito y bueno, vamos a utilizar a Cano nuevamente para avanzar. Cuidadito con los grandes golpes, ya sabes, por sus grandes ondas expansivas que pueden ser un problema. Ok, una vez que deja de golpear vamos a poder derrotarlo y listo. Hemos acabado con Embryo. En modo invertido, como puedes notarlo es bastante rápido y no es nada complicado y pues lo podemos pasar bastante sencillo realmente. Bueno, pues eso ha sido todo por este video, bastante rápido, ¿no? Simplemente les quiero mostrar como parte final la recompensa que nos deja que va a ser con Crash, que sería el atuendo de motociclista. Motociclista rebelde, derrota a Embryo en invertido y aquí lo tenemos, mira, uy, qué cool, ¿no? Bien amigos, pues eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado, ya sabes de ser así, deja un like, tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más, obviamente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por haber visto este video, de verdad. Por último me gustaría recomendarte que me sigas en mis redes sociales, como siempre están apareciendo en pantalla, como lo son Facebook y Twitter. En Facebook estoy subiendo en su mayoría las fotos que más me gustan de los juegos que voy jugando y además estoy realizando directos. Por si gustas pasar a apoyar, yo te recibiré con mucho gusto y sería de gran ayuda, de verdad, muchas gracias por el apoyo. En cambio, en Twitter en general estoy subiendo todas las fotos de los juegos que voy jugando, si tomo alguna foto, si subiré a Twitter y además actualizo cada vez que subo un nuevo video a YouTube. Por si te interesa más esa plataforma, ahí está la opción. Muchas gracias por haber visto este video, nos vemos en un siguiente nivel, en un próximo video, hasta la próxima marsupiales. Gracias.